No necesito más de nada, ahora qué. Me iluminó tu humor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Dígame sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí. Que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez. Créeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro.